Es momento de que vayamos con la información que acontece a nivel internacional. A pesar de que en su país el coronavirus ha dejado más de 160 mil muertes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha seguido insistiendo en relajar todas las medidas sanitarias, mientras dice lo siguiente, Lamento mucho todas las muertes, todos nos vamos a morir algún día, no sirve de nada huir de esto, huir de la realidad, así que tienen que dejar de ser un país de mal. Son palabras del presidente. En Europa los conflictos de terrorismo siguen a la orden del día. Ayer precisamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a toda la Unión Europea que se adopten medidas más amplias para combatir todo el terrorismo islamista, asegurando todas las fronteras extranjeras, mencionando además que es un problema que está aumentando a todos los rincones de Europa. Una transferencia completamente desordenada del poder de Donald Trump hacia Joe Biden en conjunto de una serie de acusaciones donde el actual presidente de Estados Unidos no reconoce legalmente el triunfo electoral del demócrata, incluso sin presentar pruebas, están siendo indicios de un intento por no reconocer la legitimidad de Joe Biden. Será cuestión de tiempo para poder ver qué sucede con estos conflictos de nuestro país vecino.